¿Qué es la integración y la integración? ¿Qué es la integración y la integración? La creación de estándares de calidad en lo que es el tema medioambiental, en lo que es el tema de provisión de servicios. Y de esta manera generar que los productos que se hagan, se elaboren en el mercado de la Alianza del Pacífico, tengan un reconocimiento a nivel internacional de su calidad. Y para esto creo que es fundamental aplicar políticas en lo que es educación, lo que es capacitación, el desarrollo de un plan nacional de innovación, el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, es decir, crear un sistema regional de calidad, donde esté involucrado el concepto de metrología y otro concepto porque hoy día somos conscientes que las principales barreras para el ingreso de un producto a un mercado no son los aranceles, sino es la calidad. Un producto puede ingresar a un mercado, pero puede ser rechazado dentro de ese mercado si es que el consumidor no encuentra calidad. Yo creo que eso es hoy día lo que debe marcar la diferencia de lo que se produzca en el interior de la Alianza del Pacífico. Un acento un cubano. Díganos, denos algún ejemplo de algún logro concreto. Bueno, yo creo que un ejemplo importante y que se ha llevado sobre todo de manera rápida ha sido el tema de la educación. A pesar de que, digamos, es un bloque económico, la educación no es incompatible a mí, es un instrumento para mejorar nuestra fuerza económica. Y hoy día hemos creado, ya está en ejecución, un fondo para becas de jóvenes estudiantes de países miembros de la Alianza del Pacífico y que ya en todo momento están llevando a cabo estudios a carreras que ellos han elegido libremente y que en su mayoría de casos están relacionados con lo que es la administración, el comercio, la economía. Y de ahí nosotros prevemos avanzar en una segunda etapa rápidamente en un sistema de mejora de la acreditación universitaria, reconocimiento de títulos. Es decir, avanzamos en lo que es el concepto también de libre tránsito de ciudadanos y ciudadanas en nuestras regiones y que todos ellos tengan las mismas oportunidades a través de la capacitación para poder hacer una labor productiva y tener una herramienta que ayude al bienestar de sus familias. Yo iniciaría simplemente pensando una idea de que hoy día se avanza más, no es el primer intento de integración que ha habido en la región. A lo largo de la historia han habido muchos intentos, incluyendo en las épocas pre-republicanas con la construcción del Tahuantinsuyo y la aplicación de tecnologías. Pero lo que creo que hoy día está convergiendo, coincidiendo, son dos aspectos importantes, la voluntad y la capacidad. La voluntad política de cuatro países que han alcanzado niveles de producción, de calidad, de bienestar similares y que están mirando hacia el futuro. Y esa voluntad política se apoya en una capacidad que hoy día nos lo da la tecnología, los medios a disposición. Justamente Juan Manuel estaba hablando de las reuniones virtuales, eso no se podía hacer en época de los incas, lamentablemente, pero hoy día se puede hacer y nos hace ganar tiempo. Y además hoy día lo que tenemos también es una fuerza en el ámbito de lo privado, una economía, un movimiento de capitales muy importantes y que son capitales de grandes compañías que tienen que invertir de todas maneras en algún sitio del planeta. Y el planeta está dividido en estados naciones o estados nacionales. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos construido, estos cuatro países, es una regla de juego que tratamos de homologarles, de ser las comunes, por ejemplo, inclusión financiera, buscando reglas tributarias similares para generar un espacio en el cual nuestras empresas puedan internacionalizarse y competir también en el gran mercado. Y las empresas que quieran venir al Perú, a Colombia, a Chile o a México puedan pues también encontrar reglas claras, independencia de poderes, fortalecimiento de la democracia y que haya la predictibilidad de la forma de actuar de sus gobernantes y de sus estados. América Latina y en concreto la Alianza, los países de la región de la Alianza del Pacífico son países que tienen una fortaleza en lo que son recursos naturales. Y históricamente hemos apostado a los recursos naturales. Tal vez no hemos recibido lo que esperábamos. Si hiciéramos un balance, todos los pueblos aspirábamos a tener niveles de vida óptimos. Y no es que lo pongan en crítica, sino que creo que debemos ser más ambiciosos. Por lo tanto, nosotros aspiramos a un proceso de fortalecer las industrias. Y creo que en el tema de la energía, como en otros temas más, tenemos que fortalecer la industrialización de estas materias primas y obviamente ponerlas a disposición de los países hermanos que por razones distintas no la tienen o tienen otro tipo de energía que puede ser más cara. Por lo tanto, nosotros creemos que la Alianza del Pacífico es una voluntad que involucra también un compromiso de desarrollarnos mutuamente. Y en ese sentido, si el presidente Piñera ha dicho que va a pagar más, le tomo su palabra. Gracias, presidente Santos. Presidente Humano. Bueno, lo que yo podría señalar es primero que en un mundo con ciertas incertidumbres económicas que se viene dando, la Alianza del Pacífico es un área de oportunidades dentro de todo este cielo que puede estar lleno de nubes en la Alianza del Pacífico, en el panorama es mejor. Y este es un bloque económico que lo que busca es alentar, fortalecer la inversión nacional y la inversión extranjera. Y este es un camino que ya no es que lo hayamos inventado los gobiernos, sino que hemos interpretado y tratamos de alentar y fortalecer un camino que se viene construyendo gracias a las fuerzas productivas de nuestros países. Y creo que este espacio se convierte hoy en día en un espacio, una plataforma de oportunidades para las inversiones que hoy día no encuentran donde colocarse en otros países. Y por último, señalar lo que siempre digo, que solos se puede ir rápido, pero juntos podemos avanzar más lejos y mejor. Gracias.